Yo sé que lo que más quiere la gente saber es qué pasó. Que son cositas que la gente no ve, ¿no? ¿Creen que uno la tiene muy fácil? Por los errores tan fuertes que he tenido, me han tenido cero. Esto de que nada, pues es que nada más por el apellido, es que nada más por esto, nada más por lo otro. Tras varios días de incertidumbre y diversas teorías en las redes sociales y medios de comunicación, Eugenio Derbez estuvo reapareciendo a través de las redes sociales en un video donde justamente se encargó de explicar todo lo que había ocurrido en dicho accidente. Hubo una pelea en casa de Eugenio Derbez entre él y Badier. Según su versión, Derbez aseguró que su accidente ocurrió usando un juego de realidad virtual, pues él tropezó y cayó sobre unos escalones y esto le provocó 15 fracturas, motivo por el cual le colocaron una placa con 20 tornillos en el hombro. Eugenio Derbez mínimo hubiera pasado tres días en misión, Sin embargo, su versión de los hechos ha causado aún mayor intriga entre sus seguidores y usuarios de redes sociales, pues más de uno no ha creído posible que dicho escenario le causara tan grandes inconvenientes de salud y la aparatosa cirugía que tendrá una amplia recuperación. Está mal físicamente, pero el motivo es una pelea con Badir Derbez. Ante ello, el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga estuvo mencionando que lo dicho por el actor realmente es toda una mentira, pues en realidad, según lo que él mencionaba, todo se había tratado de una disputa con su hijo Badir. Parece todavía más extraño que a él le oculten información. Incluso los señalamientos del periodista fueron justificados bajo un contexto en el que algunas situaciones han hecho que el público especule acerca de lo que realmente pasó con Eugenio Derbez. Pues desde el momento en el que se informó que el actor estaba en el hospital y que necesitaría una escandalosa intervención quirúrgica, poco se quiso tratar del tema, así como incluso el hecho de que uno de sus hijos no tuviera gran información de lo que realmente ocurrió. Además, en una reciente entrevista con Adela Micha, el también hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, se refirió a la salud de su papá dando más detalles que causaron más especulaciones, pues aseguró que hasta donde él sabe, Eugenio Derbez se encuentra bien de salud, pero que no tiene mucha información sobre el estado actual del comediante. Recordemos entonces que fue a finales del mes de agosto cuando se reveló que este famoso actor y comediante de 61 años de edad sería sometido a una complicada y larga cirugía que podía poner en riesgo su salud y que tan solo un día más tarde su esposa, Alessandra Rosaldo, estuvo compartiendo que la intervención quirúrgica afortunadamente había sido todo un éxito. Pero lo cierto del caso es que hay mucho misterio en torno al accidente de Eugenio Derbez, así que solo queda esperar a ver qué realmente terminó de ocurrir y si se siguen revelando otras informaciones, que expongan la verdad. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.